Desde hace varios años estuvimos dando cuenta de edificios que sobrepasaban la norma, otros edificios que no tienen manifestación de impacto ambiental. Y hemos dado cuenta también de las irregularidades que ha habido en desarrollo urbano, de los expedientes que no cumplen con la norma. Bueno, pues uno de ellos justamente es este desarrollo de departamentos denominado Isla 115. Isla 115 prácticamente se está colapsando. Hay cerca de 40 familias evacuadas de estos departamentos recién construidos, recién adquiridos por varias personas que hoy, bueno, algunos de ellos son los ahorros de toda su vida, otros contrajeron créditos hipotecarios. Y vemos, tenemos nosotros el dictamen estructural, en donde prácticamente se habla de que este edificio, Isla 115, no cumplió con la ley. Hay denuncias, desde luego, contra la constructora, funcionarios municipales. Entonces, en fin, es una situación muy lamentable. Nosotros estuvimos platicando, colocaron una lona, se las voy a, le voy a dar lectura de nueva cuenta, lo que dice esta lona que fue colocada por los vecinos en donde están advirtiendo de fraudes. Así es, lo tienen en inglés y en español. Y antes de comprar, verifique permisos en Soho Green, Soho 360, Torres y Media Luna, Soho Skies, Soho, ahí vienen varios en Dubá y Ébano. Nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Hoy está colapsando y con una deuda millonaria de agua que dejaron estas mismas personas. Y bueno, quiero decirles que estas lonas, como esta que ya apareció ahí, pues es una advertencia. Hace unas semanas decían que el gobierno federal frenaba inversiones en Puerto Vallarta. Una cosa es frenar y otra cosa regular. Y justamente para ver todas las cuestiones de construcción, algunas, y no quiero generalizar que hay en Puerto Vallarta, varios edificios están clausurados en estos momentos. Porque no cumplen la norma, porque no tienen manifestación de impacto ambiental. Bueno, pues aquí tiene usted este edificio en el que la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque lo compró con sus ahorros, porque dijo yo ya me voy a venir a vivir a Puerto Vallarta. Compró su departamento para que ahora tenga que ser evacuado y tenga que buscar en dónde vivir. Vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que justamente nos decía estoy sacando lo que me queda de este departamento. Poco a poco han ido haciendo su mudanza. ¿Usted ya se está mudando? Sí, porque el sismo no se puede habitar. Está en peligro de colapsar. No, no, ya desde que fue el terremoto ya no pudimos habitarlo. El sismo, ajá. El sismo, sí, ya no pudimos habitarlo. Y ahora renté otro departamento momentáneamente. ¿Compró usted su departamento? De este estoy pagando, ya lo pagué. ¿Ya? Sí. ¿Y qué le dicen? Nada, que tenemos que esperar a la resolución de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Las del gobierno de Puerto Vallarta, que determinen la responsabilidad o no de los constructores y desarrolladores. Y bueno, pues usted está escuchando este testimonio, amigos, que captamos justamente cuando una de las personas afectadas estaba haciendo esta mudanza. Y ahí está, ahí está la lona que han puesto justamente a un costado del edificio, en donde alertan de posibles fraudes. Y además señalan a David José Rivas Aragón y Grupo Crescento por la pésima construcción que hay. Antes de comprar, verifique permisos en Soho Green, Soho 360. También dice de media luna, de Soho Skies, Dubba, otro Soho que no se alcanza a ver porque está doblada la lona, Dubba y Ébano. Ahí está esta lona en la que, imagínese usted, cuántas personas, más de 40 familias que tuvieron que ser evacuadas, han perdido el ahorro, tienen, en este momento tienen que rentar, otros están pagando crédito, entre el pago del crédito y el don de rentar, en estos momentos están viviendo esta situación. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Esto no les inquieta? La mala fama de las construcciones en Puerto Vallarta, no digo que todos, algunos, y algunos justamente por carecer de la manifestación de impacto ambiental, están clausurados, por algo están clausurados. Luego dicen que el gobierno federal está frenando las inversiones. Quien construye bien, quien está en norma, pues no tiene problemas, pero aquí está un caso. Ahí está Isla 115, se está colapsando. ¿Por qué? Porque el expediente en desarrollo urbano no estuvo, y no estuvo como debiera. Entonces, aquí hay responsables, empezando por quien otorgó la licencia, no tuvieron el expediente, la norma no se cumplió, la constructora, pero por lo pronto ya afectaron a más de 40 familias. Esta es la realidad. En realidad, usted puede pasar por la avenida, por donde está el Hotel Cristal, enfrente en la calle Mike Lemus 115, puede usted ver la lona que luce a lo largo y ancho. Es un descrédito para Puerto Vallarta, para aquellos que dicen que el gobierno federal está frenando las inversiones en el área de la construcción.